Hace cinco años fundé Pulgroid, que básicamente era un canal de YouTube donde yo subía mis vídeos sobre tecnología, sobre móviles, estas cosas que a mí por ese entonces me gustaban y me interesaban. Con el tiempo fuimos creciendo y cada vez más personas estaban en consonancia con mis gustos y les gustaban mis vídeos. Allá del año 2017, cuando el canal tenía sobre unos 30 o 40 mil seguidores, decidimos, yo con otros compañeros, abrir una página web que es pulgroid.com, que a día de hoy sigue siendo, es la referencia de cientos de miles de personas tecnológicas que ven nuestras noticias y nuestros artículos cada mes. Por supuesto, muchas gracias a todos los que algún día visteis el canal o seguís viendo pulgroid.com, pero y si sois asiduos a mis redes sociales y a este canal os habréis dado cuenta que las cosas han estado cambiando. ¿Qué ha estado cambiando? Bueno, si sois, como digo, asiduos, os habéis dado cuenta que el ritmo de publicación, más o menos desde navidades de este año, ha bajado muchísimo en consonancia a los años anteriores. Esto es debido a estudios, a que trabajo, pero si le soy sincero, también es debido a que mi interés sobre los temas en los que en este canal se hablan ha caído sustancialmente. Y es que la vida es cambio y las personas cambiamos, y esto es lo que me ha pasado a mí. He perdido, si no viene todo el interés, he perdido el interés en comunicar sobre tecnología. Y creo que esto se estaba notando en los últimos vídeos que he realizado. Por ello, y creo que es lo más sincero, tanto con vosotros y conmigo mismo, he decidido darle un cambio y hacer este anuncio que estáis a nada de escuchar. Esto, este canal va a cambiar. Ya no vamos a subir nada más sobre tecnología, ni Android, ni Apple, ni nada. No vamos a subir nada más sobre tecnología. En las próximas 24 horas, el nombre del canal va a cambiar a Arnau Nogues, de Pulgroid a Arnau Nogues, que es mi nombre de pila, normal. Y va a ser un canal acerca de mi vida, pero no tipo blog. No, vamos a hablar, voy a intentar aportar valor, voy a intentar aportar todo lo que sé a las personas que se puedan quedar viendo mi nuevo contenido. Vamos a hablar sobre desarrollo personal, todo lo que he aprendido durante este tiempo. Vamos a hablar sobre bolsa, vamos a hablar sobre finanzas y vamos a hablar sobre muchísimos temas que creo que a todo el mundo le van a interesar. Posiblemente te estés preguntando qué va a pasar con las noticias de tecnología. Decirte que Pulgroid va a seguir existiendo. Va a seguir existiendo en la página web, donde tenemos un equipo maravilloso y van a seguir como estamos haciendo hasta ahora. Vamos a seguir cada día publicando todas las noticias sobre tecnología que existan. Así que no tengas ningún problema, ni ningún miedo, absolutamente nada, porque vamos a seguir ahí. Estamos en manos de gente maravillosa y las redes sociales van a seguir funcionando y publicando ese tipo de noticias siempre. El único cambio es este canal. En este canal ya no vamos a tocar tecnología. Vamos a hablar sobre todo lo que he aprendido sobre desarrollo personal, sobre finanzas, sobre bolsa y sobre todo lo que quiera, porque es la necesidad creativa que tengo ahora mismo. Tengo que intentar aportar valor, tengo que intentar enseñar lo que yo he aprendido y lo que me han enseñado a mí y creo que la manera más sincera de hacerlo es a través de esta ventana que tengo, que es mi canal de YouTube. Así que bueno, para finalizar y no hacer esto más largo, simplemente dar las gracias a todos aquellos que algún día nos han sintonizado o han leído algún artículo nuestro. Muchas gracias a todos y también el doble de gracias para aquellos que se vayan a quedar en esta nueva aventura. Sin más dilación, dar las gracias de nuevo y nos vemos en unos días con el nuevo contenido que espero que lo disfrutéis muchísimo. Un saludo y gracias.